ECOBICI Al inscribirse a ECOBICI, Paola Villarreal decidió facilitarse la vida creando un programa que le permitiera ver desde su teléfono cuántas bicicletas disponibles tenía cada estación. Ocho meses después, su proyecto se convirtió en la aplicación oficial de ese sistema de transporte. Y un día cuando me suscribí a ECOBICI, al siguiente día quise ir a sacar una bici, no había. Y pues me enojé, me decía, ah, esto sí puede llegar a ser un problema, si nunca voy a encontrar una bici en la estación de mi casa o en la del Parque México, por eso sí que son los lugares que los frecuento, creo que sí hubiera sido un problema. La aplicación de Paola comenzó a recibir retroalimentación de sus conocidos y se le agregaron otros usos como el sistema Foursquare, que permite a los usuarios compartir con sus amigos la ubicación de todos los sitios de interés que visitan en tiempo real. Lo que esta capitalina no tenía previsto en ese momento es que su proyecto la llevaría a ser invitada a un congreso donde fue escuchada por integrantes de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta del gobierno capitalino, quienes se aproximaron a ella para dialogar sobre la posibilidad de impulsar su app. Ahorita lo que ya está disponible es un tema muy temprano y vimos que tiene potencial y que es un proyecto, la verdad, sexy. O sea, ECOVIC es muy sexy, le gusta mucho a la gente, le gustan mucho a los políticos, nos gustan los usuarios y creo que tiene todo el sentido del mundo explotar eso, para que tanto como los usuarios como el sistema tenga su mejora. Tras este proceso se decidió que la aplicación oficial de ECOVICI saldría para celebrar su segundo aniversario, empezando con el lanzamiento del producto para iPhones y iPads. Así, esta semana, la App Store de Apple liberó la aplicación gratuita ECOVICI de la empresa creada por Paola, Epic Queen Solutions. También tenemos, obviamente, un catálogo de estaciones en texto para que puedas buscar ordenado por distancia de ti y eso es algo que me gustó mucho, fue la integración con las estaciones de Metrobus y de Metro. Y tiene tracking para que los usuarios vean como, pues, cuánto, qué distancia hicieron, en cuánto tiempo, en cuánto fue su velocidad máxima, velocidad promedio. Y son como datos básicos, ¿no? Estamos también trabajando para integrar la fórmula del taxímetro, ¿no? Para que veas cuánto te ahorraste en el taxi, de taxi más bien, y de litros de gasolina y de CO2.